Música 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 Y bueno, vamos a seguir para adelante, seguir cuidando el caballo, vamos a llegarle a poner mejor, a ver si sale algo mejor. Hay que darle para adelante. Y largó bien el caballito, largó bien, se enojó un poquito en la gatera, pues largó bien. Estamos contentos, estamos contentos, no hay palabras. Muchas gracias a mi familia, principalmente a mi señora que me hace el aguante día a día. Y bueno, a seguir trabajando y al cuidador, a toda mi gente que están ahí, los muchachos ahí. Atrás del caballo cuando yo estoy en el campo y bueno, estamos contentos, no hay palabras. Felicidades de disfrutar. Muchas gracias, muchas gracias.